Aunque claro, si eso los engendro, pero disparo, tenemos un problema. ¡Oh, joder! ¿Qué ocurre, Deacon? ¡Cooper! Se han roto las piernas. Espera, quédate con él, estoy enviando a otro equipo. ¡No, no, no! Mi traje estuvo expuesto. No saldrá de ésta. Pasadme a Jane. ¡Que venga Jane, ahora! ¡Cooper! ¿Qué coño te ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? Se murió muy rápido. No, 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 no voy a venir. ¿Estás diciendo que un engendro ha hecho todo esto? Atrapador. El atrapador. ¡Cooper! ¡Cooper! ¿Estás ahí? ¿Qué? Estoy aquí. ¡Escucho! No te lo creo. Pensaba que no volvería a oírte otra vez. Vamos a sacarte de ahí. ¿Me estás oyendo? ¡Cooper! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡No se sacaron de aquí! Ha muerto. ¡Leíbil! Cambio y corto. Puede tener un nuevo tipo de engendro, ¿eh? Sí. El atrapador. A ver, a ver, a ver ¿Cómo matamos esto? A ver, a ver, a ver Uff, me lo he esquivado Pero tampoco me ataca, ¿no? ¿Ves que eso va? ¿Se pira? Pues hasta luego ¡Hostias! Vale, vale Menos mal que tenemos la visión de su supervivencia Porque si no El atrapador tendrá un rastreador Congeló, lo usaremos para hacerte ¿Qué? ¿Cómo? O Brian Tenemos infrarrojos Podemos salir a la horda ¿Pero cómo que horda? Joder Espero que esto valga la pena O Brian Tengo las muestras Al final la liamos aquí ya Elimina la horda ¿Cómo? No, no Acabo de leer No, acabo de leer, ¿no? Si es que están aquí No veo una mierda Es que no se ve una mierda No veo una mierda No veo una mierda ¿Qué hay ahí, tío? No Tío, tío No, no Estaba intentando subir a esa roca Muévete, muévete Deacon, Deacon, Deacon Muévete Tío No sé si tirarme por aquí Era la mejor opción Pero ya me he tirado Que yo pillo aquí Todo No queda mucho, ¿no? Bueno, igual sí Igual sí Tío Es que es muy difícil Porque además No se ve una mierda, tío Es que además No se ve una mierda Es que no se ve una mierda, tío Creo que ya no voy a poder hacerlo Nos he matado Hostia, nos he matado Pensaba que ya no lo iba a hacer Porque me estaba yendo de la zona Hostia, vale No eran tanto como la otra vez Pero, joder Era una maldita horda Y lo peor es que estábamos dentro de la cueva Y no se veía una mierda Hostia Uf, estoy acelerado, eh Estoy aceleradísimo, tío Lo he conseguido Sí, lo he conseguido No, gracias a ti Transmitiendo coordenadas Cambio y corto Wow, increíble, eh Adiós horda Adiós horda Y vaya tela, eh Y vaya tela con la horda, tío En medio de la cueva Es que estaba viendo venir Que iba a haber una horda, eh Lo estaba viendo venir Pues nada Segunda horda que dejamos fuera Está dentro de una cueva Espero no tener que enfrentar Ninguna más dentro de la cueva, no sé No sabes cómo es ahí fuera Lo que hace falta para sobrevivir No conoces a esa gente A Cooper A los demás No tenían ni idea de dónde se metían Pero no sé Miento ¿Eh? Miento Miento Es un nuevo tipo de engendro Es nivel de habilidad 33, eh Son 45, así que tampoco nos queda ya mucho A ver Cuerpo a cuerpo ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es con el cuchillo para bota? Inflige el doble de daño Capacidad de aturdir a los enemigos más débiles Con una piedra Capacidad de aturdir a un enemigo Humano O un zangano Con un ataque en carrera Capacidad de rodar rápidamente Para recuperarte Cuando te derriban Vamos a poner este Vamos a poner este Pero, eh Cuando me derriban ¿A qué se refiere cuando me derriban? Si te derriban Pulsa R1 Para dejarte rodando Recuperarte de golpe Sí Cuando, eh Cuando me derriban de la moto ¿Se refiere? O O no entiendo muy bien Vale Por aquí Se refiere Se refiere Vale Pues muertos esos dos Vale Ahora, ¿qué tal? Hostia, no le he dado Venga, sí Ahí bajas Ahí bajas Venga, ya le he dado A la cabeza A ese no Mira, tienen muchas motos Esta gente aquí, eh ¿Miren más? No, yo no veo Que me esté escapando La verdad Joder A ese le he dado De dos tiros Los mato en el cuerpo Si llevan casco Pero a ese le he dado Uno en el casco Y ya después otro en el cuerpo Por eso no lo he montado ¿Me ha dado? Tío, le estoy dando Joder Ahora lo que faltaba Ahora lo que faltaba ¿Sabes? Ahora lo que faltaba Ahora lo que faltaba Ahí os quedáis, eh Ahí os quedáis Ahí os quedáis Corredores Ahí os quedáis No sé si podéis subir por aquí Pero ahí os quedáis, vaya Ahí os quedáis Tío, muérete ya Tío, os mueráis, joder No sé si se mueren Los tíos estos Dos tiros Dos tiros Dos tiros y no mueren Quedan más anarquistas, eh O O no quedan más anarquistas Pero hay que encontrar Al meyer este Sí, a ver Vamos a hacer las cosas Poco a poco Vamos a hacer las cosas Poco a poco Que hemos perdido Mucha salud Y mucha munición A ver, primero Ya me han gastado Los botiquines Ya da igual No quería gastar Los botiquines Pero el juego Tira siempre de botiquines No podéis subir, ¿no? Es que tampoco No me apetece Gastar un molotov Con nosotros No Ahí os quedáis Si no podéis subir Mejor para mí Menos problemas dais Bueno, menos problemas dais Entre comillas, eh Porque después habrá que hacer algo Eso de menos problemas dais Menos problemas dan ahora Pero Voy a tener que bajar En algún momento Por la moto Consigo una prueba de su muerte Ahí está A ver Si les tengo que pegar un tiro Con el francotirador Les voy a pegar un tiro Con el francotirador Esta gente con el fuego Se iban, ¿no? Es que no tengo keroseno No tengo keroseno A ver, ¿qué hago yo Con los corredores Estos de mierda? Voy a tener que bajar Y matarlos Voy a tener que bajar Y matarlos No queda otra Hola, ¿qué pasa? ¿Queréis venir? ¿Queréis venir? Pero no me mováis No me mováis tanto Ven, ven Eso es lo que queréis Eso es lo que tenéis Joder, ¿cómo sabía que me iba a venir Ni alguno? Que por cierto, escopeta de mano Me ha servido para matar a engendros En la recta final He notado bastante Es con... Tío, te he pegado un tiro en la cabeza A ver A la mierda Ya, ¿me dejáis en paz, por favor? Vale, muy bien Muchas gracias Y ahora, si me permitís Voy a registrar los cadáveres Para intentar reponerme un poco Porque ha estado mucha munición He gastado vendas No tengo para hacer mot-off Así que Me voy a llevar al chatarra de aquí también Ya por acá Venga Me llevo tu chatarra ¿Puedo gastar chatarra en algo? Para esto hacía falta chatarra Para esto hacía falta chatarra Vale, vamos a hacer bombas de tubo Y para las trampas también hace falta chatarra No, mina de proximidad No puedo hacer mina de proximidad Puedo hacer bomba de control remoto Y bomba de proximidad Vamos a hacer bomba de proximidad Pero esto va a estar chatarra también Bueno, esta es la chatarra Básicamente Porque aquí puedo pillar más Voy a estar esa chatarra Y me voy a llevar toda la chatarra de las motos Vale, y vamos a ir cargados de De trampas y de todo ¿Listo o qué? No puedo Porque no tengo encendedor de chispa Vale, no pasa nada ¿Puedo hacer más bombas de tubo? ¿Puedo hacer más bombas de tubo? Algo más bombas de tubo Los señuelos, eso ya Las distracciones Me importan un poco menos Me importan bastante menos Trae, trae Tío, con lo que cuesta encontrar la chatarra Me voy a llevar todo lo que hay aquí Vamos, de cabeza, eh De cabeza es que me la llevo Me la llevo toda Toda para mí Es que voy pillando de tres en tres En las motos, tío Es que... Es una barbaridad Voy a pillar tres más Y yo creo que ya no voy a poder gastar en nada Pero voy a ir a tope de chatarra Voy a llevar días Que no está nada mal Vale Vamos a tope Vamos a pillar la moto Y viajecito rápido Y viajecito rápido A ningún sitio Viajecito rápido A ningún sitio Vale, ¿el encargo lo puedo dejar a medias? Sí, puedo dejar el encargo a medias Y pirarme a hacer La de localizar al anarquista Y es lo que voy a hacer ¿Vale? Que me pilla de paso Y más porque Otra vez nos pilla de noche Joder Justo ahora Aquí vamos a pasar por la zona infestada Eh... Es de noche Siempre nos pilla de noche Siempre que vamos a pasar por ahí Y como no me apetece que sea de noche Cuando destruya esos nidos Pues de momento Pasamos Hacemos la misión esta otra Y ya después de hacer esta misión Puede ser que sí tengamos que pasar Eso era mierda de anarquistas Sí, eso era una montaña de mierda Bueno Ya cuando Cuando hagamos esta misión Quizás sea de día O no sea de día Pero Si tenemos que pasar por ahí delante Pues pasaremos y Y veremos qué hacemos Me meto un poquito de nitro Es que tampoco quiero gastar el nitro Por si en un momento Encontramos una zona con muchos engendros O con corredores O con lo que sea Y quiero usarlo pues Vale Que seguramente me va a hacer falta la moto ¿No? Para este Si me va a hacer falta la moto Voy a subir la moto aquí Vamos a tener que perseguirlo a este Vale, a ver Voy a preparar la moto Para salir Yo creo que en esta dirección la voy a preparar Que me parece la dirección más lógica A ver Está ahí lo que tengo que mirar Pero Quiero mirar si puedo pillar algo Queja de clavos No, no, no Fijaos Por aquí hay botellas Mira, botella y garrafa Uh, garrafa Garrafa me gusta Garrafa me gusta Pero no tengo keroseno Joder, necesito más keroseno A ver Por ahí está Vale, sí Lo que me temía Que la moto mejore en esta posición No, no va a ponerme lo fácil Y si yo me choco menos Pésale, pésale Con el nitro Estoy intentando fijarlo De momento está muy lejos Al nitro Aquí voy con el nitro tope Y no hay forma A ver, un poco de fuego No hace nada ¿Me tienes? Te tengo yo a ti, ¿no? Te tengo yo a ti Joder, como me la ha liado, eh Bueno Joder, acelerado Está casi, casi listo ya ¿Esto está bien doblado? ¿Cómo que me vas a coger? Si tú le dices que está escapando Venga, crack Pillado Pillado Atrapado al anarquista Ahí está Bien, bien, bien trabajados Venga, crack Tío, de verdad ¿Esto está bien doblado? Vale Misión completada 5 mil de experiencia Wizard Island 1800 de confianza Cácer recompensa 87% No tengo Y nos vamos Pues a ver A dónde nos vamos Porque me barca La misión principal Pero ahora sí Podríamos ir para acá Mira Ahora vamos a ir para acá Y nos va a pillar de camino Esta infestación ¿Vale? Nos va a pillar de camino Esta infestación No la otra Solo nos va a pillar Una de camino Bueno Bueno, espérate Claro Es que no tengo No tengo que reaccionar ¿Qué hay algo? Voy a ver ¿Qué hay por aquí abajo? Es chatarra Bueno, espérate Voy a reparar un poco la moto Si haces así Vale 54% Solo he gastado Uno de chatarra Y me llevo esto de aquí ¿Y aquí hay algo? Gasolina Bueno Vamos a repostar No lo veo tan necesario Repostar Lo que quería era Encontrar Que no suena Pero No va a ser posible Eso de adelante que es, tío Esto es más chatarra Y esto sí es queroseno Esto sí es queroseno Y esta chatarra Joder, pues espérate, tío Voy a reparar la moto Voy a reparar la moto Que no paro de encontrar La chatarra ahora Vale Vámonos Voy a ir tirando De vez en cuando La visión de supervivencia Para ver si encuentro Más que la seno Vale Pues No va a hacer falta Hombre, si está así En medio de la carretera Lo voy a ver ¿Y qué hay? Espérate Porque si es dentro del coche Será un airbag No sé para qué servía El airbag Pero Cógelo No sé qué es lo que podía Fabricar con el airbag Pero me lo llevo Vámonos Ahora mismo estaréis pensando Si me voy a parar Todo el tiempo Vamos a intentar que no Joder Vamos a ver Vamos a esto La sofa Más gasofa Más gasofa Aquí hay muchísima gasolina ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir claramente Que por aquí va a haber una horda Y que todo esto está preparado Para Para cuando llegue El momento de esa horda Vale, sí Muérete rápido Y déjame llevarme esto Por aquí lo he dicho Yo creo que va a haber una horda Por aquí Y vamos a tener que pasar por aquí Con una horda Porque hay mucho Mucho explosivo Incluso El que no sé No sé si explotará Cuando dispares Puede ser también Por eso digo Que yo creo que eso está preparado Para Para eso Para pasar por aquí Con una horda E ir E ir reventando Vale, a ver La infestación Está aquí delante Vamos a intentar No hacer demasiado ruido Es que creo que Pasé por aquí la otra vez Y no encontré el nido Si no me equivoco Pasé por aquí la otra vez Y no encontré el nido Es que no sé Dónde está el nido No quiero hacer mucho ruido Ah, mira, ahí está Ahí está, joder Vale Vamos a preparar los monotovs Vale, vamos Vámonos Vale Hemos quitado uno de los nidos Vale 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 Y el tercero y último Tiene que estar aquí, ¿no? Efectivamente está aquí Vámonos 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 Ahí estamos Bien trabajado esto Bien Infestación del río Tumbleback Eh, terminada Terminada Hemos liberado Hemos liberado esta zona Perfecto Sí Sí Ahora vamos a poder Hacer viajes rápidos Que pasen por esta zona Nos queda todavía Una infestación más Pero bueno Ya por lo menos Hemos quitado algo Que por cierto Desde aquí puedo viajar rápido Bueno, ahí lo del anarquista este Que se ha suicidado con veneno No sabe muy bien cómo Pero eso es lo que ha ocurrido Oye, y esta Y esta aquí Esta casita aquí Hola ¿Hay algo que puedo aprovechar yo? Ah, tío Qué estafa, ¿no? Bueno, aquí sí hay Menos una garrafa Almadena Bueno Me he llevado una garrafa Me he llevado una garrafa No me quejo Vámonos Dale ¿Y ahí habrá algo? Pues sí Pero esto aquí Tan cerca de De Wizzaraila Y no habíamos estado por aquí Vamos a pillar aquí Todo lo que podamos Y Esto es un drapón, ¿no? Pilla Esto es otra armadena Tampoco hay más, ¿no? Afuera parece que hay, ¿no? Eso que hay por ahí por fuera No creo que nos sirva Había tenido que parar Qué raro, como siempre Eh, no, pues por aquí Por fuera no era Pensaba que iba a haber algo por fuera Vámonos Vámonos a Wizzaraila Eh, vamos a llevarle a prueba al coronel Y listo Ya está, tampoco hay mucho más Le llevamos a la prueba de este tío Que ha muerto Y no sé Si nos podrán otro encargo En Diamond Lake hay Hay un encargo, ¿eh? Con el capitán El capitán Kyuri A ver si Pasamos por allí Y lo hacemos Que ahora Hemos hecho varias misiones principales Ahora seguidas Podríamos pasarnos por allí Para Para hacer un encargo, ¿no? Que es algo un poco más secundario Pero que nos va a servir Que esto al final Esto de coronel era un encargo Pero Era un encargo principal Había que hacerlo Aparecía como un encargo principal Sí, señor Eh, localizamos el sector El soldado Meyes Tema y su bebé Y Dios todo poderoso Tendrá la última palabra Lo ha traído con vida Y el brazo esperándolo en el escenario No, señor Los anteriores de los gervantes Lo ha doctorado en este momento No, señor La voluntad de Dios es su justicia Sí, señor Continúe Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad